Hoy estaremos preparando estas ricas y deliciosas hojarascas, están deliciosas prepárenlas les van a encantar. Hola que tal como están bienvenidos a mi cocina, hoy voy a preparar unas hojarascas y aquí les muestro los ingredientes que voy a necesitar. Aquí tengo tres tazas y media de harina, son de las tazas medidoras. Aquí tengo azúcar con canela, dos tazas de manteca vegetal, una cucharada de canela molida, un huevo, dos cucharadas de vainilla, una taza de harina, una taza de azúcar y vamos a empezar con la preparación. Lo primero que voy a hacer es agregar la manteca aquí en este recipiente. Y vamos a batir bien la manteca con las manos. Bueno pues ya batimos muy bien la manteca, tiene que estar bien mezcladita, miren. Ahora vamos a agregar el azúcar, vamos a agregar el huevo, la vainilla y la canela. Y vamos a mezclar muy muy bien todos los ingredientes. Ya mezclé muy bien los ingredientes que agregamos con la manteca. Ahora voy a ir agregando la harina. Vamos a agregar la manteca. Nos tiene que quedar la masita suave, no tiene que quedar pegada. Miren, no se me pega nada en las manos. Así las tienen que quedar. Con los ingredientes que les di con eso les va a quedar su masita muy bien. Ya tenemos que tener el horno prendido a 350 Fahrenheit. Ya tengo mi charola preparada. Aquí le puse papel para horno. Vamos a empezar a hacer nuestras galletitas, hojarascas. Aquí las pueden hacer al tamaño que ustedes quieran. Esto es al gusto. También pueden estirar su masa y pueden cortarlas, hacerlas con un cortador. Yo las voy a hacer con la mano. Miren. Así. Y las voy poniendo aquí en nuestra charola. Y las ponemos un poquito retiraditas de una hacia la otra porque como van a extender no queremos que se peguen. Miren como están las retiradas. Bueno, pues así vamos a hacerlas todas hasta terminar. Ya terminé de hacer las hojarascas. Me salieron 51. Yo las hice de 11 gramos. Yo usé una báscula de cocina. Pero si no tienen báscula de cocina pueden usar una cuchara medidora. Es la más grande. Y la voy a llevar al horno a 350 de 15 a 20 minutos o cuando ya estén listas. Yo les digo el tiempo que se llevaron. Bueno, pues ya salieron las hojarascas del horno. Estas estuvieron 20 minutos. Ahora lo que vamos a hacer aquí con el azúcar y la canela que les dije, vamos a pasarlas en el azúcar. Miren. Y así vamos a hacer con todas. Y ahorita se las muestro como quedaron para probarlas. Bueno, pues así quedaron las hojarascas. Miren qué deliciosas. Vamos a probar una. Mmm. Están deliciosas. Están bien suavecitas. Repárenlas. Les van a encantar. Bueno, pues si les gustó la receta. Regálenme un like. Los invito a que se suscriban. Compartan el video con sus amigos y sus familiares. Y muchísimas gracias por mirar mi video. Hasta la próxima. Más.